El chino de Chávez Y el chino de Chávez, en la hora El chino de Chávez El chino de Chávez Unido, unido de la edad El chino de Chávez El chino de Chávez No hay lona, no hay lona La decimos Lo bien Chávez en todo el caso No hay lona de Chávez No hay lona de Chávez Está llegando bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!